Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en temas de la capital, será el próximo domingo cuando se normalice el servicio de agua potable en Iztapalapa y otras delegaciones afectadas por el corte del pasado fin. Así lo informó el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre. Dijo que nunca antes, desde que inició la operación del Kutzamala, se había tenido una suspensión de cuatro días al 100%. Precisó que aun cuando los trabajos concluyeron el lunes, se han tenido problemas para nivelar la distribución. Y por supuesto, a través de Twitter hemos tenido muchísimas quejas justamente de todos los vecinos aquí en Chilangolandia que dicen, no nos llega ni una gota, ni una gota de agua. ...a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.